hola que tal amigos como están yo soy el profesor clocker y esto es reaccionando en el estilo como están chiquillos llegó la hora de cumplir el compromiso y mirar qué vídeos mandaron por el especial 700 del profe para que les voy a mentir el vídeo ya lo hicimos estamos grabando esta intro al final pero bueno con la magia de nuestro editor gilipollas 321 para comenzar a ver qué subieron los muchachos según las reglas están en el día no están en el tiempo tenemos 150 vídeos hoy así que aquí tenemos para rato así que para amenizar un poquito sí 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 yo creo que mínimo y el abridor me cuesta más es harto más huevo la rompiste Concha tu madre. Te traigocho, te traigocho ahí el abridor. Búscame el abridor de verdad. Perdón, perdón, perdón. Gracias, ¿eh? Mira, ¿qué abridor tenemos acá, eh? Ay, sí. Ahora sí. Me disculpa. Con el clásico. Salud, muchachos. Y ahora estamos. Ah, listos y preparados para lo que nos convoca. Bueno, míster, aquí estamos con problemas de presupuesto en lo que es nuestro propio audio, así que vamos a tener que compartir. Agajes de los físicos. Agajes de los físicos. Agajes de los físicos, ¿no? Sí, sí, sí. Así podemos escucharlos nosotros también, porque si no, no lo escuchamos. Estoy hablando libremente. Ahí. Y vamos a comenzar. Ya, aquí solamente van a estar los que cumplieron en el plazo y en los tiempos. O sea, los plazos y los tiempos. Claro, los plazos y un minuto al máximo, las normas. Lo que sí, los de un minuto y un segundo, da lo mismo, porque hay muchas veces que el editor te dice un minuto y después al pasarlo. Sí, sí, sí. Así que un minuto y un segundo da lo mismo, pero los que estén más largos no pasan. ¿Y bajo qué tiempo ya no vaya a pescar? Porque creo que va a ser seis segundos. Claro, la idea es pescar los que se esforzaron en hacer algo bien hecho. O sea, que hayan aprovechado su minuto. Hay algunos videos que son 30 segundos, por ejemplo, cosas así, eso. No se esforzaron. Es horrible, es horrible. Así que vamos, Lalo. Tomahawk Angus, nos vamos. Fuimos. Hola, parrilleros. Yo soy El Carbonero y este es un video para felicitar al profesor Clocker por sus 700.000 suscriptores. Muchas gracias. Aquí tenemos un Tomahawk Angus, bonito marmoleado de aproximadamente dos pulgadas de alto. Aquí voy a ir con pura sal parrillera por ambos lados. Lo llevamos a la parrilla por 20 minutos a fuego indirecto a 200 grados celsius. Fuego a un lado. Unos chips de mezquite que voy a usar para darle un toque ahumado. Pasados los 20 minutos voy a hacer una selladita de 5 minutos por lado. Lo más rápido que te guste. Va para afuera. Y lo voy a dejar ahí reposar 15 minutos. Pasado el tiempo de espera, procedemos a cortar este maravilloso tomo. Ah, el punto. Sí, tres cuartitos. Y ese punto, tres cuartos, jugosito. Maravilloso. Le ponemos un poquito de chimmy. Eso. Y eso quedó 10 de 10. 10 de 10. ¿Cómo la va a ser hombre? ¿Está bueno? Eso sí. ¿Qué da? Sí, sí. Primero. ¿Qué da? ¿Cómo se llama el canal? El Carbonero. El Carbonero. Tomahawk Angus. 800 visitas. Bien. Primero, me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Vayan a darle una oportunidad. A ver qué más tiene en el canal. Vámonos a Tomahawk en salsa de langostinos. Mira. Come feliz. Lo primero que vamos a hacer es encender el carbón. Al Tomahawk lo vamos a salpimentar. Le agregamos a la parilla por 5 minutos por lado. El Carbonero está bien terminado, ¿eh? O hasta que se vea de esta forma. Dorado. Lo vamos a llevar a fuego indirecto a una temperatura más baja para que se termine la cocina y nos quede a un buen término. Ya pasados unos minutos, lo sacamos y lo dejamos reposar por unos 10 a 15 minutos tapado con papel aluminio para que se estabilicen sus jugos. Agregamos una cuchara de mantequilla, un salado, agregamos 2 dientes de ajo y sofreímos. Agregamos los langostinos y lo mezclamos. ¡Oh! Pueden ver los bichos de agua. Un tipo de maritierra. Agregamos leche de coco y seguimos sofriendo. Reglizamos los langostinos a la cocina que se terminan de cocinar en la salsa. Rectificamos con sal y pimienta. Una vez reposado el Tomahawk lo vamos a cortar para poder servir. Lo cortamos de esta forma y miren, y está en su punto. Acompañamos con la salsa de langostinos y unos patacones. Ya está listo, come feliz. ¿Verdad? Era interesante. Sí, se esforzó, se esforzó. ¿Se esforzó, ah? Sí, se esforzó. Muy bien, muy bien. ¡Ya, mister! Vámonos con Discada Norteña. Este parece que es de México, hombre. ¡De México! Un minuto y un segundo, entran el tiempo dándole ese pequeño margencito. Sí, programas de edición. Vamos a ver. Ah, mirá. Tiene... Buena música, buena música. ¡Ah! ¡Ah! ¡La música de Óscar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bonitos cortes, bonito tocino. Bonito. De ese cerdo. De ese cerdo, tocino. Qué rico. Un buen choricito. Salchicha. Algunos. Patizales. ¡Ah! La Discada Norteña. ¡Maravillosa! ¡Carajo! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Aquí pica ahí todo y de así. Este plato lo hacían mucho en las obras. Cada uno lleva su pedacito de carne, lo que sea. Lo pican todo. Lo parten todo. ¡Claro! Es muy rico. Cervecito. Mira, como le gusta a usted, ¿eh? Con cervecita. Como tiene que ser el hombre, ¡sá! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. ¡Oh! Con pancito, mister. Ya. Ahora los pastizales con buen... Ese era un chilecito. Sí. A fuego directo. Mira que sí, bonito se pasa, ¿eh? Más cerveza. Ya fue de juguito de limón. Tiene más videos, ¿eh? Mira. Con chinita pibil. Al carbón. El placer de la carne. Tiene... Mira. Tiene 400 suscriptores. 400 suscriptores. ¿Me gustó? Sí, sí, sí. Anda bien. Bien editadito. Se esforzó. Así que... Le voy a poner un like. Estomaguillo. Les pido asado por 4 horas. Un minuto calado. Vámonos con el estomaguillo. Y con la señora de formando. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Eso lo hizo un propósito. Eso lo hizo un propósito. Sí, sí, sí. Que está haciendo trampa, hombre. A ver, a ver, a ver. Está haciendo trampa, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué chorro! El doctor de las habas se llama el canal. ¡Mira! Pimientetera. O sea, le vas a enseñar a usted una salmuera. Una salmuera, claro. Sí, sí, sí. Esa música que tiene originalmente el video yo creo que la voy a tener que cambiar, ¿eh? Sí, porque esto tiene... Eso tiene copyright seguro. Sí, 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 sí. Pero por lo menos no está hablando así que da lo mismo. Fácil cambiársela. Cuatro horas de cocción. A ver, el corte. Ahí está el bicho guerra, ¿no? Oh, bonito. No lo eschuje. No lo eschuje. Ahí lo eschuje. Ahí lo eschuje. Ya, un detalle. No eschuje en la carne. Es para sacar el jugo nomás. Eso no logra nada. Pero baja el doctor del asado que nos tiene. El doctor del asado. 14 suscriptores. Está empezando el cabro. ¿No? Mira, 26 comentarios. Tienes en contra el like. Sí, 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 sí. Mira, yo le habría puesto el like, pero me estrojó la carne al final. Ahí ya está. Pero va a ganarse una vuelta. El doctor del asado. Bastante, bastante simpático. Bastante bien, ¿no? Muy bien. Y ahora... Mira, míster. Esto tiene pinta de barbecue, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, mira, la costillita tiene buena pinta. Buenas salchichas ahí al fondo. Sí. 647 reproducciones ya. Costillar ahumado. Entre carne y fuego barbecue. 5600 suscriptores. ¿Verdad? Ese es el más bonito. Ah, este es ya un canal más importante, ¿eh? 71 likes, 2 de sal. Hola, profesor. Felicidades por los 700.000. Muchas gracias. Aquí va mi receta. Primero pondremos el carbón. Luego un recipiente con agua. Y después leña de algarrobo y pecana para ahumar. Pondremos la parrilla. La dejaremos precalentando. Retiraremos la grasa que no se derretirá. Luego le pondremos mostaza, un poco de sal y pimienta. Y lo pondremos a un fuego indirecto a ahumar. De la máster. Recomendaremos cada hora y media hasta que tenga un buen color. Luego lo envolveremos en papel aluminio. Y lo dejaremos otra vez a fuego indirecto. Para que se siga cocinando y quede bien suave. Luego de eso pondremos unos chorizos para acompañarlo. Y luego de unas horas ya quedaron los chorizos listos. Y también las costillas llegaron a la temperatura. Y luego de que ya reposaron las abriremos y disfrutaremos esta delicia. Y ahora lo volvamos a poner. Y ahora lo volvamos a poner. Y ahora lo volvamos a poner. Ahí le faltó un cuchillo un poquito más prolífico para no hacerle pedazo. Vamos a darle. A ver, esto es importante, esto es importante. Tiene una suavidad increíble. ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Entre carne y fuego se gana el like! ¿Sí? A ver, ¿baja un poquito? Muy bien, ¿ah? Y parece que... Bueno... Probablemente tiene hartos... Hartos... Hartos videos. Sí. Probablemente tiene bastantes videos. Entre carne y fuego. Después nos pega una vuelta y lo miramos un poco más, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Interesante. Muy bien logrado. Muy buen resultado. Me gustó. El siguiente. A ver, aquí tenemos uno que hizo bichos de agua, ¿ah? Mira. Ostiones a la parmesana directo de la mata. Verá. Verá, verá, verá. Este es interesante. 359 segundos. Felipe Cerda, se llama. ¡Ah! Mira, se fue el maravilloso. ¡Ah, perfecto! ¡Opa! ¡Maravilloso! Este sigue en desierto, ¿ah? No, es que no lo pego. ¡Ah! Los han cosechado... ¡No! 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 Acá están nuestros ingredientes. Los cuales vamos a mezclar todos juntos. La crema, los tíos, el queso, el cilantro, la pasta de ajo, merqué, pimienta, aceite de oliva. Los volvemos. Y los vamos a poner unos juntos. ¡No! ¡No! Los vamos a tirar a la parrilla. Fuegos fuertes que se vayan drogando, mezclando los sabores. Tansando entre ellos. ¡No! ¡No! Los vamos a ir a meter ahí. ¡No! No! La preparación, una parmesana con una camisa asada. ¡No, no! Ahí va, perfecto. Así que esta es mi preparación de hoy! Fui al mar directamente a buscar los tiones para hacerlo. Así que, un saludo, Profes y Mr. Guayon. ¡Un saludo a los dos! ¡Montrismo! ¡Vamos a comer los tíos ellos mismos! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, me gustó, ah! ¡Buen vídeo! ¡Muchito de agua! A ver... Pareciera que... Pareciera que no tiene canal, pero... No, no tiene canal, es su primera... Pero me gustó, así que anímate, Felipe, y tírate más videos de bichos de agua que hace falta en la red, ¿no? Sí, falta un hombre que cocine bichos de agua y ensaladas marinas. Muy bien, muy bien. Buen video. Vamos a dejarle su like. Trutro largo. Ya, trutro largo a la barbecue. Vamos a ver qué tal. Un trut largo a la barbecue, 500 gramos paprika, 2 cucharadas grandes de merken, 3 cucharadas de sal entrefina. Vamos a limpiar bien nuestro trutro, que quede bien, bien limpio con nada de salado de residuo. Y que la parte más gordita nos quede ahí perfectamente limpia. Después, la mezcla, vamos a mezclar todo y vamos a vertir sobre nuestros trutros. Ojalá sin ensuciar el huesito. Así, más o menos, tiene que verse. Es maravilloso para irse a la parrilla. Una abertura casi completamente cerrada arriba y abajo en la abertura del medio. Vamos a abrir ya la parrilla caliente y vamos a poner cada uno de nuestros trutros por el borde de la parrilla. El fuego está en el medio, va a ser una cocción indirecta y de rico a ahumado. Cerramos. Nuestra temperatura tiene que ser 150 grados Celsius. Un pequeño vaso de whisky y vamos a hacer nuestra salsa barbecue. Después de que haya pasado una hora y media, vamos a bañar nuestros frutos en la salsa barbecue. 15 segunditos más a la parrilla y este es el resultado. Mira, es bien cosido, bien, 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 se nota. Y va a estar dulcecito, bien rico. A ver, un viajero joven, mira, tiene 320 suscriptores. Vamos a bajar en nuestro like. Y va a llenarse una vuelta a ver qué más tiene su canal, porque se nota que es un canal que ya existe. Algo lleva, algo lleva. Algo tiene que tener. Los invito a que vayan a darse una vuelta, porque por lo menos a mí se me antojó a mí. Sí, 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 yo de hecho hasta lo probaría en la canción. Sí, sí, sí. Está como para abrir su canal, ¿eh? Sí, sí, pero a ver que me tengo más grasa. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, fritanga. Aquí veo fritanga, mira, ¿viste? Mira, 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 churrillana a la rocket. Mira, mira, tiene mil visitas, ¿eh? Manos a la tierra. Ah, este le está haciendo el... La pata a mí. Le está haciendo la pata a usted, ¿viste? Qué bonita es la fritanga. Ah, la rocket. ¿Qué quiere decir? Ah, es como ese que teníamos antes, ¿te acordáis? Sí, 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 que le metí palito y tiraba por reina. Mira, mira. Y ganaba una potencia. Agarra para buena. Sí. ¿Poquetita? ¿Usted cree que es el experto de fritanga? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la cebolla a freír nomás, mierda! A cagarte un chichón. Ahí, ahí. Ah, no, no, no. Estaba seco el chichón. Estaba seco, mira. Sí, tenía azurro. Primera carnecita. No vayas a juzgar tú por dejar aceite a alguien. No, pues, hueón. Un poquito de sal. Pero hasta los huevos lo hicimos. Los frío, el perón de aceite profundo, mira. A cagarte. ¡Ja, ja, ja! Este le está buscando la pata al míster, ¿eh? Pero, pero, mira, aquí. ¿Ustedes sí le ponemos like o no? Sí, ponle like. Le ponemos like. Videazo. Chorrillana. Alo, mister, guayú. Manos a la tierra. 543 suscriptores. 18 comentarios. Sí, yo creo que algo hay. Si les gusta la fritanga, vayan a pegarse una vuelta. Vayan a darse una vuelta en esa... Manos a la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira. A ver, aquí tenemos hawaianos, ¿eh? Ya tenemos mini video, profesor. Mira, oye. Buena miniatura. Se nota que el hombre se esfuerzo. Sí. Vamos a ver qué... Bienvenidos a un mini episodio expre de su canal Smokbeer. Mandamos rápidamente un saludo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hasta Chile. Y felicitamos al profesor Crocker por llegar a los 700 mil suscriptores. Este hombre de energía no se queda. Smokbeer. Nuestra receta express es un sushi, carnívoro, keto. Extendemos una cama de arrachera. La rellenamos con más arrachera. La rellenamos con más arrachera. Le ponemos salchita polaca con queso cheddar. Este hombre es más salchita. Más queso. Enrollamos y va directo al asador. Este es mi tipo de sushi, por favor. Mira, el asiento como lo pone ahí. Ponemos salsa china, salsa soya, salsa inglesa, limoncito, chile serrano y cebollita caray. Este es como de la escuela de Oscar Barrecer, ¿eh? Nuestra arrachera ya está lista. Sacamos nuestros sushi. Los partimos dentro. Raca, superquimos y comemos. Es un... A la décima potencia. ¡Agros! Mira. Gran capítulo. Empeño le puso con todo, ¿eh? Le puso ganas, le puso ganas. Se ganó mil like el compadre. Smokbeer. Este de aquí hay talento de youtuber, ¿eh? Aquí el cabro se las hizo. Se las jugó. Energía le puso con todo. Le puso ganas y cariño. Así que vayan a la oportunidad. Smokbeer. ¿Y qué más sale? Una mostaza casera. ¿Dónde está la mostaza? ¡Ah, mira! Este lo conozco. Hernán Fazzini. Ese es el que me hizo el... Fazzini. Ese es el que me hizo el video de... Fuera de contexto. ¡Ah, verdura! A ver, veamos esa mostazita. Definitivamente le cargó en internet. ¡Ah! Se va. Acá tenemos 100 gramos de mostaza. Bien. Esto se puede usar así. No me gusta que lo haya grabado vertical. Yo lo voy a matar. Pero eso, como falta de plástico. Pero, 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 pero... Pero él sabe de YouTube. Más o menos. Porque tiene harto que... Tiene harto que... Vamos a pasarlo. Un recipiente acá. Consejo compa. Graba siempre horizontal cuando lo vayas a hacer payote. Hay que ponerle vinagre. El que quieran. Yo le voy a poner de manzana. Porque es el que más me gusta. Esto no tiene una medida. Es hasta que más o menos lo tapen. ¿Ven que tiene líquido hasta justo el borde? Bueno. Lo tienen que dejar ahí. Le pueden agregar sal, pimienta, lo que quieran. Bueno, así queda. Esto es una mostaza. Una mostaza activa parece. Que ven que ya líquido no tiene nada. Entonces es. Mostaza en grano. Vinagre hasta taparlo. Y seis horas de heladera. Listo. Mira, el video está súper sencillo. Y tiene el error del vertical. Sí. Pero. Yo les recomiendo que vayan a ver el video que hizo del profe fuera de contexto. Sí. Yo me voy a cargajar. El que me hizo. Mira, 6.900 suscriptores. Por eso me da. Como que me molesta un poco que lo haya grabado en vertical. Porque es un youtuber ya con 7.000 suscriptores. Sí, sí, sí. Ojo, ah. Siempre horizontal. Pero vayan a ver el fuera de contexto del profe. Y con ese me cagué la risa. Este. No se ganó mi like. Pero tampoco me dislike. No, 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 va bien. No, no, va bien el hombro. La mejor hamburguesa. Club del asado. Ah, este lo conozco. Este es del Benja. Este sabe harto, ¿eh? Mirá. Los tocinitos a la plancha. Mantequillita. Mirá. Se nota que sabe el hombre, ¿eh? Sí, sí sabe. Pimentito. Ay. Eso, bien sazonadas las cosas. La hamburguesa en plancha queda espectacular, ¿eh? Mira. El master touch igual. Para valer. Doble. Oh, y se ve bien hecha. Se ve bien hecha la cebollita. Doble, burga. Cebollita. Tocino. Tocinito. Oh, y hagamos una. Hagamos por bien. Ja, ja, ja. Una buena salsa. Sí. Me dieron ganas, ¿eh? Bien. Bien el club del asado. Bien, 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 bien ahí. Y ahí le puse, le chantó nuestras felicitaciones. A ver, Baja, ¿cómo estás? Si yo le dices cosas. Mira, está empezando. Sí, está empezando. Es que él es más grande en Instagram. En Instagram el club del asado tiene como 30 o 40 mil. Está bien pequeño, pero podría tomar una opción así. Con lo que sabe, bueno, podría. A ver, gente, si llegamos a 500 likes aquí, el Ben Hasa es un canal de YouTube. A cagar pichichich. A cagar pichich. Pero aquí hay, ah. Pulpa de cerdo con papas doradas. Vamos en cubitos a cocer. La canción de Óscar otra. Y el cerco está seguido. A sellar la pulpa. el cerco bien sellado me falta un poquito sellado nos vemos diré que es una chica después de 30 minutos en el horno lo hacemos medallones ¿es un chico joven o una chica? ya fileteado, lo mandamos a nuevo al horno por otra media hora o 45 minutos se seca un poquito la cuelgan de los pacotes cocidas pues las ponemos a freír tiene mas gorditas que en este si si, le cuesta la acertura mire con cabrón eso sale a pegar pichich bueno, fíjate, ese es el resultado no hay hipertensión no, no tiene los problemas que tenemos nosotros así que compartan este video para ganar el concurso bueno, le puso gara al chico, sí igual si, le puso gara si, chica marones vamos a ver este langostinos al fuego con plátano frito oye, que apuesta tenia bonita opa al fuego a ver que maroncito a este sabe que te vas a decir opa de plátano verde que es el de Colombia que es el de Colombia Centroamérica es de los mio feo doble fritura a los flukes profesional es profesional mira ese blanco ajito con mantilla, obvio eso es como el puper del chino lo va a cambiar con algún licor un chiquirito, amigo no no no, se me asomino no no fenomenal 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 póngale like al fuego se llama mira tiene casi 880 seguidores puede tener algo mas veanlo y por la forma del video estoy seguro que corto una versión una versión más larga puede ser pero impresionante la calidad de imagen la calidad de edición la calidad de chef se notaba pero total este si que me gusto al fuego merece mucho mas de 872 suscriptores no se que mas contenido tendra pero creanme que voy a pegarme una vuelta a mirar porque se paso yo tambien hasta ahora el que mas me ha gustado pero lejos salud profe salud por al fuego impresionante puedo manejar el destapador ahí un cevichito mister podría ser aunque esta medio galadito esta medio galadito pero son detalles ecuatorianos su buen ajito esas son plumas de verdad pero no como sus plumas de cóndor cuando corta ese guayote oye oye y las de y las de te robaste lo que sacaste el otro día en mi casa vamos a ver mira tiene técnica para picar que sabe donde sabe se maneja con tu destapador bueno mira y se da el lujo de sacarle la tripita a los camarones a los camarones y mira eso mira para que se pongan aranjitos mister no soy ni un experto en camarones pero perdón en ceviche pero me tinca fresquito tiene buena pinta buena pinta buena pinta va un día con un poquito caña por ejemplo un día con calorcito con caña una cervecita ¿cierto? si si se repare ahora tiene que ser maravillosa esa cosa muy fresquito se ve eh se ve maravilloso si 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 va a su like va a su like a ver para abajo que que más tiene este cabro mira se llama Hindenburg González y parece que no tiene canal pero me gustó va fresquito bien hecho bien grabado bien editadito buen trabajo oye cuate y si nos damos una vuelta por Culiacán vamos ya vamos a ver frijoles charros mira y le mando un suscríbanse de ahora le gustó la gente de donde la portada recreando foods y hola hola mis amigos vamos a prepararnos deliciosos frijoles charros frijoles pintos los ponemos a hervir picamos las especias todo muy muy bien picadito el jalapeño bien picadito ahora las las carnes este vídeo va a ser para profesor clocker cortaste la cabeza seguimos picando desmenuzamos el chorizo ponemos todo a cocinado oye mira por un día frío bien cocinadito bien doradito bien picantito tiene que ser ¿se o no te pica se o no te pica tu picantito? oye nuestros frijoles están bien cocinados en México cuando dormí eso iba siempre cuando tú vayas a comer iban unos frijoles charros y ya que están bien cocinados es hora de agregar los frijoles juntos refrescamos refrescamos con un poquito de cebollín y ahora es hora de emplatar acompañamos de un arrocito blanco si les gustó el vídeo denle like y suscríbete ¿te gustó? parece que es canal si este cabrón a ver vamos a ver recreando food 52 suscriptores bien ah rico, facilito, casero rápido, sencillo fijolitos con arroz maravilloso me comería un plato ahora pero feliz bien picante bien picante como a mi me gusta mira William Prince este canal yo lo he visto ah tiene harto amor que se mandó aquí tiene hartos vídeos buenos romador mirá parrilla y el usar toda la plancha para sellar ahí detrás de su parrilla yo lo he visto yo lo he visto a la esposa oba que lindo esa reacción de Maylia jajajajajajajajaj ahí verá está haciendo como una promo a su canal mira el pastor pero bien si eh si, no hace es buen canal les recomiendo que se peguen una vueltecita si el cabrón anda bien bien una picanita y esto que es? plomito liso plomito lito petado no? liso mira ay que rico pernilcitos de cerdo ay que rico Su bifecito Filete ¿Cómo lo hizo? Una baby bag Una pizza William Prince Bien, yo le he visto un par de videos Tiene harto, así que le recomiendo Bastante que vayan a darse una vuelta Si le gusta o no Ah, tiene 10.600 Vayan a darse una vuelta Vayan a darse una vuelta Interesante Ahí le dejamos nuestro like Y mucha suerte, William Mira, mira, mira Costillas de cordero imperdibles Sabor latino barbecue, 4000 reproducciones Desde Singapur Hoy te traigo estas costillas de cordero imperdibles Barbecue club latino Este le puso pedición Empezamos cortando media cebolla morada Tres tomates cherry y dos cebollinas Luego vamos al mortero Con dos cucharadas grandes de sal Una de ají seco Una de ajo en polvo Y a machacar hasta hacer un polvo fino Agregamos una cucharada de vinagre blanco Dos de salsa de soya Y los tomates Luego cuatro cucharadas de aceite de oliva El jugo de cinco limones Y el cebollín cortado Cítrico Un poco de orégano al gusto Y a vaciar la mezcla Para curtir la cebolla por 30 minutos Ahora a preparar las costillas Pero no le hacemos nada Ni siquiera le ponemos sal Confía en mi papá Tal cual se van a la panina A 250 grados celsius Las volteamos después de 15 minutos Ya con 65 grados Se van a la tabla Descansa por cinco minutos Cortamos y wow Juguito de la cebolla Y por el otro Más una buena cantidad de cebolla Sí Y era Imperdible Maravilloso Sí Feliz Feliz me mandó uno de esos ¿Cómo se llama el hombre? Latino Barbecue Club Parece que también tiene ganas de su canal Sí 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 Vayan a verlo Probablemente tiene más videos Nosotros no tenemos tiempo para ver tantos videos Pero Metico Se nota que le pone empeño Se nota que sabe Le pone cariño Le pone empeño Y se nota que sabe Así que aplauso Eso es lo que buscábamos Bueno Capítulo cero Oiga Pre-pandemia Y con mayoría Ah ya Esto parece que van a Presentar el nuestro Es como el capítulo oculto Sería el tuyo Y ahí sí Está bien equilibrado Profesor Están como Huasca los cabros No Ya partimos Así que Bueno ¿Vos los primeros videos Que se reincluya Y le damos Profesor Oye Lo vamos a poner Para que los pillen Como andan por la vida Todos cosidos Que aprendanlo a nosotros Que entesanos Salud Se me acabo RON RON Estamos con el seco Mira hasta como huasca Tres el chucrut Tres el chucrut Tres el hue muchas gracias muchas gracias por eso vamos a usar el abrigo el de verdad es que el otro jamás la zorra el otro jamás la zorra bueno dije, bueno, para que tenga un poquito de humor si, por supuesto mire mister, aquí los parrilleros del futuro, ah a ver, vamos a ver yo soy Henry y aquí estoy con Gabriel y Bastián Gabriel y Bastián un abrazo para tu programa, ya allí va la receta vamos sal de patrillera, lechuga, pan carne morida, ah, tiene todo armado todo listo, todo picadillo oh, son millonarios estos huevos corte americano buen porcentaje de grasa ahí parece que el papá le pega el papá algo hace oye, eso la pimienta negra recién molida eso, con su coca colita ahí no como usted salud profe en su punto, mira buena palta simplecita realmente las más simples son las mejores chao muchachos bien, chao chicos bien, aplauso por los chicos aplauso por los chicos anímense todos pueden cocinar necesitamos parrilleros para el futuro también si, obvio cierto en algún minuto vamos a tirar la pata así que Henry, felicitaciones por incluir a tu hijo en esto así se hace compadre vamos a ponerle like se lo ganaron muchachos, ah una tortita, mister podría ser nunca es malo tanta carne tanto pescado y huella rara te cuesta seguramente buenas, buenas, buenas mis panas queridos el día de hoy prepararemos una torta fría pero antes invitamos al pana julio el pana julio gracias buenas, buenas, buenas mis panas queridos bueno, barbie ya pasaron dos horas en la nevera esta torta yo creo que ya está lista no, pana julio ¿cómo que no? ¿qué le falta? yo lo veo todo mejor que usted, mister ¿eh? ¿cómo hiciste eso? magia en la cocina wow, barbie chocala bueno, mis panas miren esta hermosura ¿salud? bien, bien por el equipo por el equipo bien, bien ponle like suscríbanse comenten y compartan vayanse inscribanse comenten pongamos like todas las cosas todas las cosas como tiene que ser mi dos últimos de vosotras 96 suscriptores bien pana por inscribir a la niña felicidades muy bien, muy bien caro parrilla de Lalito este parece que es canal este parece que es canal ¿eh? tiene pinta de canal este canal es un homenaje a un gran hombre a una increíble persona al mestre mi héroe mi papá ah él me enseñó todo lo que sé y aquí les comparto a ustedes un poco de sus ganas de vivir de cocinar de ser feliz y sobre todo el amor por la familia muy bien, muy bien puedes preparar miles de cosas elaboradas y sencillas caras o económicas no importa hay que gozar siempre y cuando estés con la gente que quieres bonito mensaje y disfruta lo que hagas al máximo que tiene pinta de canal suscríbete y disfruta de mi contenido hay una gran variedad de recetas y se vienen otras maravillosas la tiene clara el hombre pero sobre todo disfruta de tu y consiente a tu gran familia bien muy bien muy bien bonito mensaje no vale ni un cuarto de eso no, lo que importa es los sentimientos oye mister si nos vamos a comer una casita yo creo si se nos hagan hambrecitas llevamos aquí harto rato viendo cosas y vas a buscar tú como una hora y media dos horas una hueá sí así que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir a parrillarnos algo que un rapidito un picoteo rápido para seguir da hambre ver tanto video comido ya vamos un ratito y de ahí volvemos como dos horas viendo videos de ustedes nos dio hambre lo mismo que les pasa a ustedes cuando ven mi video así que vamos a hacer una cosita poca pa picar una palanquita unas bradwurst un par de cervecitas y así pasamos un poquito lo vamos a hacer súper súper sencillo con sal nada más queso un poquito de pan tostado y con eso no queremos más pa matar la solitaria ¿verdad mister? pa matarla vamos a empezar a abrir estas cositas nomás y a ver que sacamos de bueno aquí y la buena bratwurst de brownlow que esta es la que más te gusta te vive sí bien 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 hoy los protagonistas son ustedes no nosotros así que simplemente sal parrillera y vamos a hacer esto para calmar el hambre mister guay nada más que llega a tritar cuando sale un video muy bueno ahí una buena capita de sal parrillera y ahora la parrilla bien calentita pasado 200 grados ojalá así que ahí y esta parrilla es muy rica porque es de fierro fundido así que chirrea y marca muy bien si andas buscando una parrilla para tu depto esta es lejos la mejor grilla espectacular es compacta muy rica como se llama Q1200 de Weber lo mejor que hay métete a la página de Weber en Chile le ponen el código descuento profesor y un cariñito de mi parte te lo voy a seguir ya no te lo pierdas mister una breadboard ya vamos como no falla como lo habéis visto hasta ahora mister bien bien hay varios que se esforzaron hicieron un buen video introducción le dieron un formato que es lo que estoy buscando en este tema estamos privilegiando dejar a los que hicieron un formato youtube con videito horizontal que se preocuparon de no tirarle música con copyright entonces se esforzaron un poco en el fondo el espíritu de este concurso entre comillas es dar a conocer gente que está intentando hacer en verdad un canal de youtube los otros los que participaron igual muy buena onda se lo agradezco estamos viendo todos los videos los vamos a ver absolutamente todos pero los que vamos a ver en el los que vamos a primar son los que se esforzaron y que en verdad quieren hacer un canal esa es la idea si la idea es darle pie a alguien que pueda abrir un canal o que parta con un buen empujón eso ya 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 miren quien apareció miren quien vino a saludar miren quien llegó a comer hola hola ¿cómo está? hola Rod hola hola encontré algo aquí mira 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 te tapa alterita no sé si es de alguien tuya ahora tuya ahora no te preocupes gracias ¿quieres una bratwurst? ya po ya po vamos a encarburarnos un poco bueno fueron unos cuantos 15 minutos 15 minutitos 15 así que vamos a darle un reposo de unos 3 minutos más no quieren y vamos a probar esta planta a contra fibra bastante delgadito para poder comerlo tipo de sanguchito así mira bien jugosa cocida como el mister más o menos o sea a punto ya 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 al tal me lo ha hablado profesor por lo que esto es jugosita es jugosita opa silvase por favor bueno mister nos terminamos de comer esta cosita ya lo que nos convocamos terminemos los videos terminemos de evaluar y muchas gracias por su visita un saludo a su fan me vas a ver el mío mi video no lo subiste como loco no lo hice porque no quiero que sea influencer no quiere robarse la película no quiere ser influencer tiene como 16 mil seguidores ya nos terminamos esto y al computador ¿cómo estuvo esa carnecita mister? muy bueno muy bueno profe como siempre corte un video de no falla así que muy muy bien con ese nos vamos hasta el final ¿cierto? si a cagar pichicho ya mira a ver Pinocho Brazas un minutito buena miniatura vamos a ver con que nos sorprende este hombre esto lo he visto en Instagram yo si yo también también me he visto en Instagram buena música hola ¿qué tal amigo? ¿cómo están estos? Pinocho Brazas hoy viéramos ¿cuya? está haciendo una promita a su canal está aprovechando el hombre sí, sí, está bien el espíritu del concurso se nota que tiene material bien grabado bonito lugar tenía como el mar de fondo mira del norte una hamburguesita su palayita la pizza punta de ganso su pulpito y ahí metiéndole mermelada ¿cómo le gusta a usted? a ver si es sano jajaja mira con papitas fritas es grande ahí dejó más videos bien se nota que hay calidad aquí sí, 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 sí el hombre se esfuerza y quiere su canal bien va a llenarse una vuelta Pinocho Brazas 219 219 suscriptores mira y ojo me sigue que los comentarios de abajo son dos de los nueve al fuego la música está bruta el fuego fue uno de los que encontramos bueno delante y el smoke ese era el que estaba con se había asustado bueno ya nuestro like para Pinocho Brazas muy buen video muy buena presentación de canal metico A vayan a verlo a ver aquí tenemos a el chef del piduco 1800 suscriptores tiene canal parece una lactonesa en 50 segundos vamos a ver hola amigos de youtube vamos a participar en un especial 700 del profesor Clokit para eso hablamos en menos de un minuto es que en menos de un minuto son 100 ml de leche entera en la temperatura ambiente por 200 de aceite se pone la mínima en el fondo hasta que empieza a funcionar y empieza a consumir lentamente le mando una tarjetita barrillando en el fondo es leche con aceite y los aderezos que quiera que tú quieras no son nada malas yo las he comido que rica que buena te ahorro el problema y huevo el café miren la cosa que haces que haces que haces que haces que haces que haces todo el like comparte y comenta mira me gustó me gustó pero yo digo estaba más apurado de la cuenta te sobraron 10 segundos ahí tienes que calcular mejor tus tiempos porque al principio estaba y le sobraron 10 segundos es verdad es verdad pero sabes lo vamos a dejar ¿por qué? porque es un canal ya hecho que probablemente tiene material cumplió los requisitos cumplió todos los requisitos grabó en horizontal bien sin música con copyright ni nada así que bien compadre el chef del peduco se ganó el like vayan a verlo hamburguesa casera en un minuto cocinando con morita cocinando con morita vamos a ver qué tal tu hamburguesa hay hamburguesas muy buenas empezamos picando nuestra carne y nuestro chorizo para poder molerla en mi máquina la mezcla con choricita luego que nuestra carne está molida la condimentamos con ajo en polvo comino salsa inglesa humo en líquido cebolla en polvo y paprika ya otra versión ahora a nuestra bolita de carne le damos la forma de la hamburguesa ahora para cocinarla yo lo haría en el sartén pero también se pone a hacer al horno o a la parrilla ya que está casi lista con sal y mienta por ambos lados le agregamos un buen quesito esperamos que se derrita y estamos listos para amar una buena hamburguesa sencillo como estás en la base luego ponemos la hamburguesa con queso tipo pan amasado luego la palta ah otro millonario unas torrejitas de tomate un italiano un italiano con queso ya solo nos queda disfrutar de estas exquisites bien bien pero eso se esforzó morita cocinando con morita voy a llegar para abajo ya parece que es canal nuevo está cocinado abierto pero está bien grabado horizontal cumple las normas muy bien muy bien la verdadera Big Mac cocinada el 700 del profesor joven chef ah mira tenemos otro otro jovencito como anda la mano del joven chef lo que necesitamos es carne molida y con harta grasa de preferencia así es de los míos o sea harta que si bien coquera como diría el guay y buray la tiró la tiró es solamente sal solamente sal que se vea que se vea que no se note la pobreza échale nomás con gana ahora que te calentó el aceite echamos la hamburguesa ahí que suene así que es el sonido el placer de mayonesa tiene sazón el hueón si tiene talento hay que ser una salsa Big Mac media cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de cebolla en polvo es igualita a la salsa Big Mac del McDonald's se los juro compadre para la C oh muchas gracias salud salud para la C lo mejor de dos mundos era lechuga esa es a Big Mac mira estaba bonita bien me gustó le puso harta gana harto talento y todo es de los tuyos y de los tuyos también así que joven chef me gustó dedo arriba dedito arriba y a darle dedito arriba de ahí vamos a echar una mirada si tienen más videos o no y le dejo el dato a todos que vayan a mirar filete ensartado ah mira entre lisos y vetados este es otro canal que tiene bastantes videos por ahí le echaba una mirada vamos a ver que tal su video para la especial filete ensartado mira hasta la salsita como dice el profe total salpa de riguera absorbe solamente lo que tiene que absorber la carne y con eso estamos listos vamos a insertar tu música oh ah ya lo va a hacer tipo espiado como espadita ¿no? sí, sí, sí tipo Brasil la era nos vamos inmediatamente a la parrilla y ahí queda espectacular un poquito fuerte buen punto buen punto para el filete pebre para adentro para adentro bueno hizo lo que pudo en un minuto pero va a llenarse una vuelta porque yo le he echado una mirada a este canal y tiene harto video arriba así que yo creo que vale la pena ir a mirarlo tiene 342 suscriptores así que pasamos el dato para que vayan a mirarlo y vean ustedes si les gusta así que dejamos el dato ¿no? sí, dejamos el dato entre lisos y vetados mucho éxito mira, acá tenemos un pork belly por lo menos le hizo buena miniatura mira sí, sí salimos los dos ahí al leito vamos a ver qué tal el pork belly sabores al horno sabores al horno desde Panamá ¡ah, no! podemos ver con cuero, mira sí kilo y medio perfecto buen cuadrillé una especie de selladita en la piel sí pero bien suave menos suave lo que bien al horno ahora le daría el guataje 165 bien quizás un poquito más a ver, esperemos quizás le manda todavía un no quizás me faltó apurarle un poco el fuego agarrado ¿no? el fuego agarrado puede ser, puede ser pero igual se ve más como tipo como tipo full pork como que lo dejó bien desmenuzado sí, bueno es que como está el horno con líquido pero bueno le quedó bueno le quedó bueno sí o sí pero para mi gusto le habría mandado una grilla con cuidado para no quemarla para que quede más crocante de la piel más crunchy más crunchy sabores al horno 30 inscriptores pido con mucho cariño para el profe y su equipo un abrazo un abrazo así que ya saben pasamos al dato sabores al horno me imagino que cocina buena parrilla master sandwich ese que el becerre medina vamos a ver tu master sandwich si nos convence hay uno que es bravo para el sandwich porque tu no comis pan es más mal tiene tu presentación sí, tiene mi estilo me agrada muy bien pastizales mantilla me agrada es lo mío crema jamón más jamón jamón es de los tuyos y el pan y de vuelta a miércale jamónazo doble jamón Sí, sí, sí. Pasó un poquito el paro, ¿no? Lo habría planchado las capas de un turban. ¡Apa! Es sanguchero, ¿eh? Más mantequilla y ahora los pastizales. Esa es la... Casi un vegetariano. Casi un vegetariano. Yo lo pasaría como vegetariano en mi categoría, pero está bien bueno. Sí. Sí, me gustó. Sí, me gustó. Barbajo, Master Sandwich. ¿Tenés algo más? Master Sandwich. Parece que es nuevo. Dos suscriptores. Pero está... Interesante propuesta. Hay que pulirla un poquito más nomás, pero... Vamos. Cumple, cumple. Chamorro, vikingo. Diario del parrillero. El canal está alejido, ¿eh? ¿Cuántos seguidores? 87 suscriptores. Vamos a hacer unos chamorros vikingos. Vamos a cubrir en mostaza para sazonarlos después con sal y pimienta. Los vamos a pasar brevemente al asador para sellarlos a fuego directo por unos minutos. Son como garrones. Los retiramos del fuego y los pasamos a un recipiente donde les vamos a agregar media cerveza oscura y terminamos de sazonar con tomillo, sal, pimienta y cebolla. Sí, 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 sí. Cubrimos muy bien en aluminio. Yo comí chamorro en México. Donde les vamos a dar una cocción por una hora y 30 minutos. A mitad de la cocción vamos a sacarlos y los vamos a barnizar. ¿Qué es esto de los míos? Para humectarlos y darle un extra de sabor. Volvemos a tapar muy bien en aluminio y regresamos a fuego directo. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de 3 horas totales, sacamos y podemos ver cómo la carne se saca. Con los jugos del chamorro vamos a hacer un gravy bien rápido. ¿Viste? Mara, maravilloso. Bien, me gustó, me gustó. Bueno, bueno, bueno. Saca like, ¿eh? Está recién abierto el canal. Está recién empezando. Pero bien, bien, vamos por buen camino. Excelente, dale nomás. Vayan a suscribirse para ver que suba algo más. Comida estilo Mister. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Mira, The Real Food Flat Iron a la barrilla. Por lo menos le hizo bonita miniatura. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal. The Real Food tiene 8 suscriptores. Canal nuevo. Mira, prueba mochera. De los nuestros. Ay, qué rico es el ajo hacer esa técnica que después apretarla así. Sí, es maravilloso. Buenas briquetas. Los ajos. Ah, va a abrir la punta paleta. Lo limpió él. O sea, con los dos Flat Iron. Y ahí le voy a poner ajo y pimienta. O sea, mantequilla y pimienta, perdón. Como en el video mío. ¿Viste? Esa receta no falla. Bien. Con un pastizal ahí. Ponle caché. Sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Simple, pero todo se entiende. ¿Qué? ¿Una manzana? No, una papa, weón. La vi muy roja. La vi muy roja. Mira. Con vinito. Vinito y cerveza. Para no quedar mal. Y la prueba está en el principio. La prueba está atrás. Bien, bien. Este es como de nuestra onda, ¿eh? Sí, sí. Nuestro estilo este, bueno. Bien, dedito para arriba. Me gustó, me gustó. ¿Le ponemos dedito para arriba? Ya, ponga dedito para arriba. Es curado. No lo digas así. Lo digas así. The real food. Bien. Sigamos con Mesón Nomade. Mirá. Otro que hizo bichos de agua, parece, ¿eh? Parece, parece. Tiene 14 suscriptores. Canal nuevo. Vamos a ver. Si te la jugáis o no te la jugáis. Queso y embutido, ¿eh? Jamón de cordero. Tomatitos chebres. Este va a ser como una especie de tabla, eh? No. Vamos a ver con el queso, ¿eh? Ah, no. Va a ser como el platito. Queso de cabra. Opa. Aquí está. Está calabar, me sana. Esas son maravillosas. Las que no pudimos hacer esa vez. Ya, ya, ya. , y Sí, sí, se esforzó, hizo un montón de cosas. Mira, una pera. Un sordo. ¡Ven, hombre! Esos de los que probaste con tu vea. Sí, pues, era. Sí, sí, sí. ¿Qué plato hace que se hace Colombia? Buen plato, buen plato. Mesón nomade. Comercializadora de productos gourmet. Ah, ya, ya, ya. Los vende. ¿Pero bien? Ya, démosle su like. Y éxito en el emprendimiento. Bien jugado. Mira, Mr. Atún al Pastor. ¡Pero! No, no tacos al pastor, pero de cerdo, de atún. Pero realmente se come bien, bien, bien crudo. Loco antojo se llama el canal. Vamos a ver tus tacos al pastor de atún. O sea, no sé si tacos, pero... Ah, sí, tacos. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a enseñar una deliciosa receta de tacos de atún al pastor. Lo primero que vamos a hacer es cortarle la colita y quitarle las venas y las semillas a unos siete chiles guajillos. Y lo mismo vamos a hacer con tres o cuatro chiles anchos. Recuerden que es bien importante ponerlos a hidratar. Después vamos a tomar un poco de ajo picado, cebolla, orégano, jugo de piña y otras cosas y lo vamos a meter en la licuadora. ¿El achete? Vamos a cortar nuestro atún en unos finos filetes en contra del sentido natural de las fibras. Después en un refractario vamos a hacer un poco de adobo y carne, luego adobo y luego carne, así hasta terminar con todo lo que tenemos. Bueno, no sé si es tan obligatorio, pero... No sé, vamos a ver, no sé, vamos a cortar la carne a chillar. ¿A mi Oscar o a... a Munches? Y después en una tortilla bien caliente la vamos a comer y se acompañan con dos clases de cebollas, cilantro y un aderezo de tu agrado. Y una salsa. ¿Me dicen que bueno? Con cariño para Profesor Flutter. ¿Está bien? Sí, me gustó. Ahí en los comentarios déjenle si el achete era esta fundamental o no. Que según yo sí. Me cuento, con recién abierto el canal... Me cuento. 18 suscriptores. ¿Ves? ¿Me gustó? Bien innovador, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien innovador. Hizo un natural pastor. Yo no sé si alguien más lo habrá hecho, pero está súper interesante y nos gustan los que son jugados, así que... Éxito. Marieto Correa. Especial mayonesas sin gluten y caseras. Vamos a ver qué tal. Cecilia Pabri. Hola, el resultado de hoy es mayonesa. Los ingredientes son aceite, huevos, cilantro, ajo, jugo de limón, aceitunas, sal y pimienta. Además de una mini pimienta para procesar. En el recipiente agregamos todos los ingredientes menos las aceitunas y el cilantro. Comenzamos a procesar desde la base con movimiento de limón a hacer ejercicio hasta que nuestro mayo quede completamente... No, 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 no. ¿Se separamos en tres posiciones iguales? Ah, ya, hizo una base y ahora va a ser una... Cada una. Y a la otra la gramos aceitunas y cilantro. Comenzamos a procesar hasta que todo quede súper bien. ¡Bien! 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 Y listo, ahí tenemos nuestras tres mayonesas de distintos sabores. Aprovechó su minutito, ¿bien? Muy ricas. Muy ricas. Tres mayonesas, tres opciones. Tres a cuatro. Fáciles de hacer. Y lo más importante es que no tienen gluten. Ah, y ahí la va a presentar mejor, miren. Bien presento ahí las cosas que sean bonitas, por favor. Nos vemos. Bien. Bye. Bien. Se ganó el like. Y... Bien aprovechado el minuto. Sí, sí. Le sacó el jugo a su minuto. Oklahoma Fried Onion. ¿A te le gusta la hamburguesa? Sí, 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 sí. Vamos a ver qué tal. ¡Apa! Está como que parece en tu canal, ¿eh? Es la canción, ¿no? ¡Oh! Bien, tostitos pan. Bien. Ah, la vas a sumar. Ah, sumar esto de cebolla es muy bueno. Es muy, muy bueno. Es el Oklahoma. ¿Te acordé en el video del Seba? ¿Hablaban de la Oklahoma? Sí. Ahí la aplasta y de ahí vuelta. ¿Qué? Con la pastillita. Claro. Bueno, interesante. Un buen queso doble. Queso americano. Un buen pancito, de ahí lo va a dar vuelta. Y va a caer la cebolla hacia arriba tostadita. Maravilloso. Mirá, se derrita. Y simple. Sencillita como tiene que ser. Sí, una buena. Feliz 700 profes de Misiones Argentina. Saludos para allá. Saludos, cabrón. Buen video, metinco. Lo voy a hacer, lo voy a hacer con la cebolla pluma, pero ahí no puede ser. No, no, tiene que ser una huella bien cortada. No puede ser tu nueva de navajero. Ya lo haces en la puma. Buen video, me ha gustado. A ver, ¿cómo se llama el canal? Caray, canal nuevo. 19 escritores. No, no, pero está interesante. Bien hecho. Cervezas artesanales chilenas. Maridaje parrillero. ¿Cómo se llama? Ah, el chupelier es el de Puntaconsum. No, 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 no. Así que hoy día veremos cerveza artesanal chilena y maridaje parrillero. Así que comenzamos. Bueno, típico que uno comienza con un chorizo o una buena longaniza como esta de Braunao. Braunao, Braunao. Sabes lo que es bueno el hombre, ¿eh? Baisenbock de cervecería Coda de Casablanca. Sin duda, buena elección. Ahora, si lo tuyo es el pollo y te ponemos un poco de mostaza o de miel, esos sabores más delicados quedan excelentes con una Babylon System de Hasta Pronto de Santiago. Ahora nos pasamos a las hamburguesas muy ricas con tocino crocante y barbecue quedan excelentes con el amargor que nos ofrece Jester Magnoitoba y su capacidad aromática. Y finalmente, si lo tuyo, disfrutar directamente de la carne, esto queda muy bien con cervezas aún más como Fortino 50 de Alca y Bericio Smoke con ají cacho de cabra desde Santiago. Y bueno, si te gustó esto y quieres seguir aprendiendo, quédate con nosotros y aprenderás de cristalería. Creo que un minuto es muy poco para lo que va a este tipo de canal. Para lo que él quiere mostrar. Claro, porque yo no alcanzo a entender nada de lo que dijo, pero creo que es una buena propuesta. Así que... Habría que ver qué sale más adelante. De ahí tu parrilla. Y dale, pues. Mire, mister, algo que siempre piden en el canal, que hagamos más tarde. Yo no he hecho ni bien, no sé ni cómo se hace tú. Puta, tengo ganas de hacer payasadas así, pero nunca he hecho. Vamos a ver si nos enseñan acá, ¿eh? No se prendemos, ¿eh? Pastrami, yo no tengo idea. Te voy a enseñar a hacer pastrami. Nacho Olivares. Vamos a poner a hervir pimienta jamaica, pimienta negra, semillas de cilantro, mostaza amarilla, clavos de olor, maciz, ojuelas de pimienta roja, laurel, canela, de sal de cura, de azúcar y sal. Una vez hervido nuestros tres litros de agua, le vamos a poner dos kilos de hielo para completar cinco en total. Y vamos a poner nuestro tapa pecho al refrigerador por siete días. Ah, y lo ponen en la cosa húmeda en siete días. Pusemos. Con un poquito de mostaza vamos a ir. Ahí ya lo sacó, ¿no? De forma bien ordenada, poniéndola a la carne esta mezcla, lo hacemos bien por todos lados. Ya tengo el ahumador. Con ese humo muy ligero le puse un sensor para poder ver la temperatura interna de la carne. En el fondo es como un disco, pero con la carne curada, pero... No, sigamos. Cuando estaba a 70 grados interno, lo envolví y ahora que llegó a 94, se vea el reposo. Vamos a cortar este pastraming. ¡Opa! Se ve bonito. Podríamos hacer pastraming. Mira, yo no tengo idea si el pastraming es así o no. Yo no sé, supongo que sí, se nota que el hombre sabe. Pero se veía bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien logrado, me gustó, tenía bonito color, mucha apariencia. Vamos a darle un like. Tenía un color muy, muy lindo. Nacho Olivares, 13 suscriptores, probablemente canal nuevo. Sí, no, hazlo en los comentarios, pero... Se ve rico, puros comentarios buenos. Así que bueno, si ustedes saben de pastraming o les interesa, vayan allá y le hacen todas las preguntas a él, porque yo no tengo idea. Buen video, compás, me gustó. Asado de tiraventana, Pablo Vacareza. Vamos a ver, ¿qué tal? Vacareza, mierda, ¿eh? No tiene suscriptores, parece. Este es un video para el especial 700 del profesor. Vamos a hacer un asado de tiraventana, ahumado. Es mejor sacarle un poquito de... Qué rica es la ventana, ¿no? Ya le saco la primera capita, está bien. Es bastante grueso. Vamos a ayudarlo... Es cierto, así que hay que salarla bien, si no no es... Acabamos de meter la tira a la parrilla, a fuego bien bajo. Ah, tiene como una parrilla que tiene cerradita. Ahora para hacer un ambiente más húmedo y que ayude a agarrar el humo a la carne. Le ponemos agua hervida, hay que ir humectando la carne. Yo en este caso lo voy a hacer con cerveza. Mmm... Esa es su espumita, ¿eh? Sí, sí. Bien, 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 bien. Bien hecho, bruto. Bien logrado. Sí, lo hice bien. Bien hecho. Se esforzó, que es lo importante. Se esforzó el hombre. Buen video. Pizza gigante a la parrilla. Vamos a ver qué tal. Pizza... Pizza Antuario. Ah, mira. Es un canal de pizza. 366 minutos. Cuando recién supe de esta invitación a hacer un video de un minuto por los 700 del profe, dije, bueno, es que se puede ver en un minuto, pero ya cortando este video que duraba más de 22 minutos, veo que sí se puede. Sí se puede, así como es posible hacer pizzas de 18 pulgadas en un asador Weber de 22 en menos de 7 minutos. Si te diste la oportunidad de ver este canal, te invito a seguir mi trabajo. De Perón y... Estoy enfocando en subir videos únicamente hablando de pizzas caseras. Comenzé hablando de puros asadores, pero mi intención es abarcar todos los métodos de cocción que existen. Únicamente hablando de pizzas caseras. Era maravilloso. Profesor, felicidades por sus 700 mil. Esperemos pronto llegar al millón. Directo a la web. Y esto es el Pizza Antuario desde México. ¡Epa! Saludos. Muy bonita, muy bonita. Pizza Antuario. La hizo, ¿no? Te ganaste el like, ¿ah? Bien. Una pizza enorme, bien hecha. Demostró que en un minuto... Se puede. Dijo que el original duraba 22 minutos, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Y en un minuto se notó que la masa estaba bien fermentada. La estiraba... A mí que la hizo con arena de fuerza porque la estiraba muy fácil. Así que, muy bien, muy bien. Tienes mi like y vayan todos a verlo y darle un like a Pizza Antuario. Me gustó el canal, ¿ah? Un trá. Un trá. A ver, ¿qué más nos falta? El parrillero Andrés. Cocina no churrasco. Bueno. Aquí hay trabajo de imágenes y de edición, ¿ah? A ver, sí. Carioca de alma. Carioca de alma. Churrasco. Churrasco. Todas las semanas. Todas las semanas. Con su familia y amigos. See you soon. Este quiere ser youtuber en serio, ¿no? Se está volviendo bueno. Sí. Bueno, esta comunidad brasileña, que no es muy grande, pero hay algunos que nos siguen desde... Sí, sí, sí. Desde Brasil. El parrillero Andrés. El churrasqueo Andrés. Me salió como cualquier cosa menos brasileña. Sí, sí. 99 suscriptores. Probablemente su primer video, me imagino. Pero te comprometiste uno la semana, pues. Vayan a ponerle like. A verlo. A mí me tincó la propuesta. Vamos a ver qué tal. Punta picana con puré de zapallo rústico. Patricio Nato. Fuentes. No recuerdo, Alfon, que te hiciste en tu casa de sorna. ¿La que me quemaste con mermelada? No lo digas. Sí, vamos a ver. Cebolla, pimentones, zapallo. Un buen pulcito. ¿Qué tal? La mitad afuera es el de tu escuela. Sí, sí, sí. Ah, mira, para brillar estilo uruguayo, argentino. Ah, y le mezcló el puré con toda la verdura. Ahora, ¿eh? Un toquillo, aceite. Sal y pimienta. ¿Mariquén? ¿Mariquén? Ah, de verdad, buena. Absolutamente. A ver el punto. A ver el punto de esa veganita. Bonito, bonito. Sí, sí, lo servo bien, ¿eh? Bien a punto. A disfrutar. Sí, se lo mandó, ¿eh? Bien, bien. ¿Te gustó? Salud. ¿Cómo se llama? Patricio Nato Fuentes. La música te la cambiamos porque estaba con copyright, así que ese es el único detalle. Pero muy buen video. Va tu like. Papa rellena de cerdo gratinado. Ay, interesante. Ay. La rosticería se llama el canal. Unstipto. Unas papas rellenas de pulpor y gratinado. Necesitamos bondiola de cerdo, papas y especias blancas. Bondiola, bondiola. Envolvemos las papas en doble capa de aluminio con un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos nuestras especias con azúcar y cubrimos muy bien la pieza de cerdo. Y ahí ponemos toda la parrilla y tapamos con papel aluminio. Lleamos la bondiola y cocinamos a fuego lento. Una vez cocida la papa, retiramos el centro sin dañar los bordes. Pasadas tres horas de cocción lenta, sacamos la bondiola, reposamos 20 minutos, la desmechamos muy bien, le pegamos dos repasaditas, le agregamos salsa barbecue en la casa. Eso queda bien, porque si no, el culo que a veces es un poco seco. Queda un pilito seco. No, pero ahí con... Con esas papas casi te queda el topo. Que eso ya no se va a gratinar. Que eso americano, que eso sea. Sí, eso. Lo vamos a gratinar. Terminamos con cebolla encurtida. Cebolla encurtida, claro. Con algo verde, puede ser perejil. Pueden seguir el YouTube como La Rosticería TV. La Rosticería. ¿Sabía rico? Sí, sí. Lo hizo algo bien novedoso. Lo hizo algo... Algo distinto. Algo bien distinto. Propió lo de esquema. Así que bien, aplausos, amigos. La Rosticería TV. ¿Me gustó? Vamos, dejamos un like. Vamos a ver qué más vas a caer. Qué más nos sorprende, eh. Sigue haciendo cosas así, novedosas. Pulp Pork, 12 horas de cocción. Mirá, se la jugó con hombre, eh. Ah, bonito corte, mirá. O sea. Ese yo diría que es un... ¿Coldo? Sí, con hueso y todo. ¿Pareciera con él? Ya, un agomador. De un cilindro. Su buena rociadita. Está jugando a dos, ¿eh? Sí. Tiene uno rey. Aprovechando el... El tiempo. Ahora lo voy a envolver. Bien, mantequilla y aluminio, los dos. Eso sí. Me faltó una rociadita ahí, ¿eh? ¿O no? 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Lo hizo algo. Llego. Desarma bien, por lo menos. Se ve simpático, ¿no? Siempre tienen eso que son medio... Un poco secos los Pulp Pork, ¿eh? A mí siempre me pasan. Ah, pero ahí viene ese guchito con esa salsa. Uy, tenía una como rosquilla, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, que... Lo deja uno en un segundo, ¿no? ¿Puede ser ese pan con el hoyo en medio de los gringos? No, eso es una rosquilla, ¿no? Eso es una rosquilla. Eso es una rosquilla, ¿no? No, aquí ni él ahí sacó aplausos. Eso es un pulco con rosquilla, ¿no? Eso es una mediana. Una rosquilla y... Excelente, ¿no? Se ganó un like, ¿eh? Sí, sí. Mira, la hizo. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se llama el canal? Segura Comida. ¿Me gustó? Me gustó. Bien trabajo, buen trabajo. Buen trabajo. Muy bueno. Mira, aguachile de picaña. Baro, baro, baro. Mira, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Aguachile. De punta de ganso. Ay, no, bonita punta de ganso. ¿Para cobertura? No, más cobertura que tú. Ya, ya, ya. El sartén de hierro fundido. El machetito, ¿eh? Para cortarte una mano. Está sonando bien la carne. Está metiéndola. ¡Yes! Todo indirecto. Ya. Me dio el sartén abajo para... Ah, ya. Le agarre candela. Y ahora le va a pegar un dorado, ¿no? Muy bonito que lo va a ver. A ver. A ver si nos muestra el punto. De cocción. ¡Súper! No lo apreté, no lo apreté, no lo apreté. No, no lo apreté. Bien, bien. Está bien logrado el video. Nada que decir. Nada que decir. Muy, muy bien logrado el punto. Si no lo hubiera apretado, habría sido perfecto, ¿ah? Sí. Mi nombre es José Vite. O Vite, no sé cómo se pronunciará. Pero... Muy, muy bien logrado. Se ganó nuestro like. Lo único, sí, como medio estresante, es con una mezcla intrahorizontal y vertical. Sí. Deja tus videos en horizontal siempre. Y no le metas tantas fotos entre medio. Bueno, igual en un minuto hizo lo que usted haga. Sí, bueno. Pero... Bien. Bien logrado como borrillero. Extraordinario. Un mariscal. Hola, vamos a ver. Cocinando con Cristian. Hola, amigos. Hoy vamos a preparar un rico mariscal en familia. Un mariscal en familia. ¿Qué te parece? Muy bien. Hola. No. Ya, está bien, está bien. Lo que vamos a hacer es el rico frito de verduras. Siguiente que hay que hacer es sellarle las carnes al rico frito de verduras. O hay que tapar para que se coza bien el frito con las carnes. Y no me juzgué, ¿eh? Cuarto paso. Ellamos los mariscos. Este es como un tipo con el maíz. Gracias y el vino blanco. Ya listo nuestro cocimiento. No, más un mariscal. Lo único que falta es... A usted le gustan los chicharrones, ¿o no? Ah, eso está de grasa, ¿no? Sí. Ah, miren, qué maravillito. Miren, un día de frío, miren. Kevin Janet, chicharrones. Vamos a ver qué tal. 59 segundos, mira el hombre, la hizo. Sí, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver cómo hacer rápidamente una chicharrona. Para eso nos trasladamos al mercado de Chiliani. Vamos a contar tocino. Píganlo con harta grasa y poquita carne. Esa es la idea. Harta grasa y poquita carne. Muy bien. Y luego de eso vamos a encender el fuego. Ah, ya, el fuego. Tengo una olla con harta manteca para que... Luego le echamos sal. Uy, puede salir en masa. De acá, guau. Ajá. Esa es la idea. Se separa. Que no tenga carne. Si quisiéramos carne, le echamos. De hecho, es hoy. Ah, la chica que me siente a veras. Buena idea. Y empezó a soltar un olor increíble. Hay una que no se aguanta. Así que por ella vamos a empezar a sacar. Oh, eso es bonito. Luego de eso vamos a echar una sojitillita. Ah, le haces una sojitillita. Ah, le haces una sojitilla, amigo. No sé con aplausos. Y las papas fritas de los muertos. De los tuyos. Ay, bueno, se le molestaron tanto, tío. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y el hombre está flaco, así que tiene derecho. Sí, tiene derecho. Mande, frío, buen, como le suena. Bueno, ella también quería. Dos años más. ¿Cómo se llama? Dos años más, Kevin. Quiero ver cómo van los kilitos. Era flaco hace 25 años. Ya, gracias. Buen vida, me gustó. Va al like, ¿eh? Me gustó. Sigue así. Bien chicharronesco, como dice el mister. Tiene que ser. Mira, desde Canadá. A nuestros ídolos de la cocina, Ropezorch Klocker y Mr. Wacky. Familia también. Y a nuestros mineros en Chukicamata. Saludos para todos. Vamos a cocinar un tombo de cedo. Mira, estamos atrás. Espíado. Espero que lo disfruten. Estos son para curar el animal. Pero primero que nada tenemos que curar alquileres de salón para Chile. Bien hidratadito, como una cervecita canadiense. ¿Ves lo que daba? Ah, lo dejó toda la noche. Los vemos mañana. Buenos días, profe. Mire esta maravilla. Tenemos la madera que se está en manos. Y el gastro con la tigrecha, ¿eh? Por mientras, pastillares, triple A, canadiense. Y vamos a poder picar un poco. Estamos tratando de mantener unos 150, 160 grados. Oye, desde Canadá, pero las ganas por la pared no se acaban. No, no se acaban. Por el asado no se acaban. 115 metros. Bueno, aquí vamos. Se siente como mantequilla. Está sabroso, jugoso. Bien, primero los. Se tomó el tiempo, ¿eh? De un día para otro, desde Canadá. Así que, mis aplausos para ti. Representando a Chile en el mundo, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchachos. Terminamos de ver todos los videos que cumplían con los requisitos. En cuanto a tiempo, por supuesto. Y a plazo. Todos, todos, todos los miramos. Obviamente, en el video no pudieron ir todos por cosas obvias. Habría sido un capítulo de cuatro horas. Así que decidimos privilegiar, como les dije en la intro, a los que se ajustaron al tamaño YouTube, que pusieron la música sin copyright, que se esforzaron, que hicieron un video nuevo, porque hay otros que claramente reciclaron algo que pillaron por ahí, que igual participaron y lo agradezco también. Pero lo importante fue eso, que las personas que realmente tenían ganas de tener una pequeña vitrina, quisimos privilegiarlo a ellos. Correcto, correcto. Se agradece a todos los que participaron, de hecho. Fueron bastante. Y el esfuerzo y las ganas que le pusieron mucho. Muchos metieron edición, grabaron bien música, planificaron, como tiene que ser. Tenga nuestra palabra, que por lo menos nosotros los vimos todos, absolutamente todos. Miren, ya está totalmente de noche. Empezamos de día. ¿No va a ganar el toque que queda? Estamos a dos minutos del toque que queda, bueno, así que tenemos que salir corriendo. Pero alcanzamos justito. Así que, bueno, muchachos, les agradezco mucho que lo hayan visto. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse al canal, que no cuesta nada, que nosotros nos ayudamos muchísimo. ¿No, amistad? Correcto. Y a los que les fue bien, vayan a verlo, denle una oportunidad. Si les gustó, si les interesó algo, vayan, denle una oportunidad que YouTube alcance para todo. Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Nos vemos, chau. Gracias por vernos. Gracias.